Bueno, mis queridos amigos, es muy bueno estar informado de que se están contando en el mundo. Hoy me encuentro aquí directamente desde Times Real. Y qué mejor que presentarles el resumen de las noticias más impactantes directamente desde New York Times, el periódico más importante de Nueva York. Vamos a verlo.